qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí presentó este combate de atracción choque de estilos 10 asaltos boxean en la esquina azul partido de san miguel pero habita en la localidad de josé se pasa en el gran buenos aires presentó un récord fab de siete peleas ganadas dos de ellas antes del límite con ocho derrotas y empates en su haber registró en el pesaje oficial 57 kilos 100 5 7 100 aquí está el perseverante púgil de santos lugares el hombre sorpresa martín orlando rocha y me dirijo la esquina roja su rival perteneciente a la bella ciudad balnearia de mar del plata en la provincia de buenos aires acredita un récord fab de seis peleas ganadas una de ellas antes del límite con tres derrotas y un empate en su haber registró en el pesaje oficial 58 kilos 450 gramos 58 450 aquí está el séptimo en el ranking nacional y campeón fredebol a mp el zurdo peleador del barrio los pinares el distinto primer raúl matías es leyva utiliza su segundo nombre para diferenciarse de su papá walter leyva que también fue boxeador y el que lo formó amigas y amigos segundos afuera todo el primer raúl comenzó a darse diez raúl o menos bueno leyva de negro rocha de azul extraño el perfil que usa el negro rocha un buen boleado boxeador difícil complicado ya comenzó a enmarañar la pelea un primer arrebato del mar platense se le metió bajo la axila lo vimos ganar en los hornos ante palaversic claro que pelea enredada aquella cuánto trabajo el de analía maradona claro fue árbitra de esa pelea muy bueno izquierda de leyva muy bueno se puede esperar cualquier cosa de rocha por eso el leyva no sale alocadamente a buscar la pelea trata de permanecer bien parado con la mecha en punta la izquierda bien arriba en forma de veña ahí toca con dos izquierdas al cuerpo se entusiasma la gente con buena mano luego de esa victoria ante palaversic metió un buen nocao rocha para muchos sorpresivo ante lexi escamejo en rosario excelente genial más allá del récord irregular de rocha 7-8 domina el combate ha dejado sin invicto a cuatro boxeadores y tiene derrotas ante federico pedraza y alberto meliano una carrera excelente con mucho hostigamiento izquierda abajo derecha arriba de rocha sorprendió de san miguel dos derechas buena guardia por un momento volvió al 85 Charito cuando en este ring vi pelear a Pedro Armando Gutiérrez por la guardia por la guardia exactamente gancho de izquierda me leyó la mente el comentario gancho de derecha dos izquierdas de Leiva lo domina derecha de rocha es picante sorpresiva la pudo colocarla tres veces cross de izquierda de la cabeza buen derechazo abajo se descubre rocha y llega a Leiva con dos izquierdas va a cambiar golpes el negro muy bien tiene el mismo apodo rocha que el árbitro el querido Oscar Arguello el pergamino aquí dirigiendo esta pelea se cruzan último segundo y se fue nomás segundo round ya nos vamos a meter en el segundo asalto comenzó Leiva más allá de que se prenden los cruces quiere desbordar trata de no perder la calma buen combate fíjense el perfil de rocha y como sale a veces con la cabeza bastante debajo de la línea del cinturón del oponente hablabas de Leiva más importante de César Leiva el tío de este chico muy bueno y uno recuerda claro a pesar de que no ganó el duelo con el roque Jiménez en el Luna Park fue el día de la reinauguración del Luna estuviste presente claro cual Jack Dempsey se fue del Rin Leiva en un asalto no el roque Jiménez eso fue yo me acuerdo del duelo que televisó esta señal con Omar Weiss impresionante de las mejores de la temporada buen ascendente de Rocha que complicado es el de San Miguel ahí coloca el latigazo al cuerpo Arguello se cansó de Patricio Tedesco y Tedesco va a protestar al promotor bueno izquierda de Leiva pasan cosas debajo del ring también mientras se desarrolla la pelea claro está fuera sí Tedesco excelente en algún momento perdemos el foco de la pelea es que tiene una voz muy aguda Tedesco entonces toca Leiva dos derechas tres izquierda al cuerpo la pasión lo desborda al entrenador de Rocha buena guardia llega el marco atense con la zurda contesta Rocha con la derecha al cuerpo quiso repetirla pero vuelve con la derecha en ya Rocha mete la derecha abajo el cross arriba derecha izquierda de Rocha buen zurdazo va el negro vuelve a meter la izquierda tras la derecha no le encuentra la vuelta Leiva y aparte recibe él no puede generar en ataque y recibe castigo por parte de Rocha tiene laguna cuando ataca y aprovecha el visitante un buen round que toquetea con izquierda mete la derecha abajo está trabajando bien el cuerpo Rocha no le pidamos exquisiteces técnicas así boxea y no creo que cambie Martín Rocha cuando Leiva llega con la mano izquierda recta ya se viene Peralta ya se viene Buena derecha en contra de Leiva mete Rocha a la suya 2, 3 izquierdas una derecha latigazo abajo tercer round continuamos 10 para Rocha 9 y medio para Leiva 20, 18 y medio la diferencia para el boxeador de Samir un buen turno tercera vuelta la próxima pelea la tarjeta de la gente un buen bollado busca Leiva buen surdazo arriba y la derecha combinada con el combate de Matías Leiva le defiende Rocha castiga bien arriba otra vez el pupilo de Fernando Sosa está ajustando el ataque parece lograr la precisión el distinto Leiva lo vuelve a encontrar con la izquierda y con la derecha muy bueno aupado por su gente ahora Rocha reacciona pero no pudo meter un buen golpe de contra llegó Leiva con la zurda parejo izquierda derecha dos zurdas de Leiva el ascendente de Rocha que buena mano está poniendo un poco más de candela su boxeo Matías Leiva cross cross le cuesta tomar la iniciativa a Rocha prefiere esperar el de San Miguel que ha estado inactivo en esta vuelta en el inicio pero muchas menos manos que en los asaltos iniciales Martín Rocha cuando llega de nuevo a Leiva con la derecha y con la izquierda claro muy bien le encontró la vuelta a Leiva a la forma de perfilarse defensivamente de Rocha y han entrado buenas izquierdas rectas y la derecha toca fondo de Leiva ahora Rocha quiere replicar pero se encuentra con el 1-2 de Leiva preciosa a la izquierda buena le habla Rocha excelente Aperta no lo logra ya muestra cansancio Rocha es una pelea larga está muy parado en el de San Miguel sin embargo responde por ahora el que pelea también abajo del reino es Tedesco bien Rocha ahí con el ascendente de derecha parece encontrar la llave de la pelea Matías Leiva gancho de derecha de Rocha boca abierta el visitante que recibe dos derechas en cross y Leiva agrandador le habla y toca bien con izquierda combinación buen rando Leiva izquierda la cabeza excelente campana final del tercero cuarto round 29-28 y medio comenzó la diferencia para Rocha bueno ya han pasado 12 minutos un buen cross del domingo no queremos olvidar el cumpleaños de Marcelo Domínguez ocurrido ayer un buen boleado sábado felices 52 rey crucero y hablando de crucero tenemos la pelea principal en esa división así es Marcelo Domínguez cumplió años cumplió años como Bernard Hopkins también de clase 65 Bihop cumplió 57 el enorme peleador de Filadelfia muy bueno y mañana estará cumpliendo 80 años Mohamed Ali Rocha con la derecha Leiva y el 1-2 Leiva y el ataque al cuerpo con la zurda llegó bien Alejón el marplatense uno y uno en ese cambio Alejón Izquierda que buena mano no lo pueden parar a Tedesco y lo echaron se veía venir volvió a golpear se veía venir la roja para el director técnico de Martín Rocha le mandan la custodia le mandan la custodia no se quiere ir Pato no mire el tomate le sigue quejándose al promotor Mario Margociano ¿qué querés que haga? le dice claro Mario la pelea continúa muy bien y Tedesco sigue allí bueno excelente se divide la acción no se fue cross de Leiva buena guardia hay una mesa de fiscalización para retirarlo buen trabajo va el Siru a costo claro porque el Siru ve que hay gente de seguridad privada que lo quiere retirar entonces lo va a proteger entre comillas se niega a irse hay un chico de derecha sáquenmelo si no no empieza la pelea lo escucharon Arguello sáquenmelo si no no sigue la pelea la domina la domina promete que se va a portar bien entonces ya está la decisión está tomada está bien un buen rato un buen round cambió de lugar se tiene que ir del perímetro del revisado muy bien ahí está Oscar Argollo veterano árbitro pergaminense excelente le pido a mi indicación al bolsador tienen que armar lo acomode el lugar Argoziano y Silvio Acosta inflexible el tercero hombre en ring último 10 tiempo y la indicación desde el otro lado de la alhambra tiene voz como para que lo escuche Rocha muy bien bueno terminó todo esta contingencia seguramente le habrá afectado todo esta contingencia seguramente le habrá afectado al peleador visitante derecha que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este video hasta el combate completo si no conoces este canal quedate la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando videos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentás este video me ayudás a seguir subiendo gracias y hasta la próxima rocha zurda arriba de Leyva por dos veces de camión abierta de Rocha campana se acabó un round intensísimo quinto round continuamos con bolsillo de primera 10 para Rocha 9 para Leyva 39 para el set y medio para el 27 de enero falta poco en Madrid se anuncia un nuevo combate un buen trozo un buen trozo con 46 segundos un buen aperto quinto asalto Rocha un buen boleado bien buen combate volante a Leyva conecta dos tres izquierdas una derecha en trozo rincón neutral para la Rocha avanza Leyva bien con la derecha arriba el pupilo de Sosa y la libera muy bueno logró enmarañarse la Rocha Leyva la pelea muy bueno rama la suda izquierda se falló Martín Rocha con su brazo Leyva esa izquierda recta es un buen arma de Leyva parejo parejo que buena mano Rocha también tiene pocos nocauts solo dos a favor dos en contra y viene de ganar efectivamente por nocaut sobre Alexis excelente genial va trabajando menos Rocha por asalto pero cuando lo hace domina el combate tiene aciertos con golpes que salen de todo el libro de boxeo claro muy bien no deja de avanzar el local excelente contesta Rocha con la derecha en gancho Leyva de negro Rocha de azul azul de arriba de Margo de plata buena guardia ya se viene Gudiño por el argentino crucero cross de izquierda por parte de Rocha es admirable porque son excelentes poco ortodoxos que terminan conformiendo al mismísimo Leyva el proceder de Martin Rocha y Leyva va busca tira más pero a veces sus golpes mueren en el aire y Rocha llega como con esa derecha y la izquierda abajo y un martillazo que bueno quedó en el vacío está viendo un buen combate anunciando mucho a la derecha ahora Rocha fíjese cómo se baja cómo ha visto puñetazo de Leyva con la derecha y cae el bucal el pujil visitando y un pito se lo sacó de Leyva ahí lo tomó la foto de Rocha buena izquierda de Leyva y la derecha en cruz de Leyva Rocha apunta y llega con la derecha también se acabó se acabó el quinto sexto round comenzó con boxeo de primera 10 para Leyva 9 para Rocha 48 47 y medio la diferencia para el boxeador de San Miguel el 21 de enero hay boxeo en Mar del Plata se anuncian las presencias de Francisco Verón y de Brian Arreña buen boleado y boxeo de primera volverá el 29 pero no a este escenario sino al balneario 13 allí buen combate Kevin Muñoz enfrentará a Leandro Silva y también Ezequiel Acosta el hijo de Siru el invicto medio pesado ante el jacaré Walter Saqueira dos de los protagonistas que estuvieron en el luna uno ganando y otro perdiendo llegó bien Rocha de contra con dos derechas y una tercera el gancho muy bueno el swing de derecha atención que llegó a fondo Rocha de contra sacando esos golpes totalmente heterodoxos pero efectivos por momentos la derecha de oliva un minuto pasó del sexto que buena mano uno y uno allí cross derecha avanza tocó con izquierda se abalanza excelente Rocha casi se le escapa un golpe a Maruca genial lo vio Arguello Rocha y un golpe casi con el antebrazo y ese ascendente derecha pero Leiva contesta con el uno dos suerte 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 claro es un dolor de cabeza para cada rival Martín Rocha excelente gancho bajo de Rocha pasa de largo ahora el de San Miguel toca de derecha a Leiva lo tiene raro el brazo Rocha podía haber sacado podía podía pero ocurrió que el árbitro le llamó la atención evidentemente Pecodi inocente y Leiva que toca de izquierda dos veces castabillo Rocha pero enseguida se realmó y volvió con la derecha que repitió excelente Aperfa hay mucho fervor mucho encierro entre la gente de uno y otro y hay un crecimiento de Leiva en la pelea Leiva y izquierda abajo arrancó bien la vuelta Rocha que ahora mal parado casi se cae pero se rehizo toca a Leiva con izquierda reafirmando lo que dice Sergio derecha arriba izquierda enganchó el clinch propuesto por el visitante cambio de golpe llegó Leiva llegó Rocha también abajo buena derecha el cuerpo de Rocha cuidado con la cabeza para Arguello atento a lo que pasa arriba y a lo que pasa abajo el referido logró prolijarla finalmente Leiva a su favor séptimo round pasó al frente en la tarjeta de boxeo de primera el mar platense 57 y medio 57 la diferencia para Walter Matías Leiva séptimo asalto le quedan cuatro a esta historia un buen boleado una pelea trabada rara emotiva cae el Bucalde bien Matías Leiva buen combate un parate entre tanto fuego ya se viene Yamil Peralta contra Mariano se reanuda el boxeo en la séptima vuelta Leiva con la guardia bien arriba la izquierda y la derecha serpasos de Leiva justo salió de la zona de fuego de Rocha que es peligroso con el ramalazo de derecha sobre todo y a veces el swing de izquierda más suelto Leiva ahora buena combinación del marco atense primero con la derecha luego con la zurda que buena mano derecho en fin de Leiva el cross de izquierda del local cross de izquierda derecha izquierda de Leiva excelente pero llegó a fondo con la derecha otra vez Leiva genial pareció vacilar Rocha parece sobrevenir un momento de quiebre y es de Leiva que aprieta el celebrador pero otra vez el dominio más claro de uno sobre otro en esta acción o mejor hecho en estas acciones en esta seguidilla a favor del marplatense excelente abrió la brujo la Rocha y luego dos zapayazos como diría la Copu sin llegar le piden calma a Leiva en la esquina buena guardia pero también que vaya que busque que siga combinando ha logrado buenos aciertos en este séptimo round que le queda menos de un minuto excelente abierto quizá haya tenido pocas técnicas Sergio esta pelea la guerra la emotividad gancho desde ella y contagio al público se tomó su tiempo para acomodarse y le costó acomodarse mejor dicho a Leiva pero una vez que empezó a soltarse boxísticamente ha marcado las diferencias básicamente en los dos asaltos pasados y en este aquí hay un claro dominio a favor de Leiva está cansado Rocha nunca llegó a combatir 10 rounds más allá de que ha sido programado buena izquierda de Leiva excelente quien sigue en sus dos últimas peleas ha tenido acción en peleas largas contra el Chiva Rojas en Putralcó 10 segundos y luego la de Reuquen Arce bien Leiva pero contesta Rocha con la derecha no deja de ser peligroso el de San Miguel que vuelve a acertar con la mano diestra Campana octavo round se viene el octavo 10 para Leiva 9 para Rocha 67 y medio 66 la diferencia para el de Mar del Plata quiere plasmar su buen momento Leiva y salió con todo un buen boleado temeraria la guardia de Rocha con ese hombro adelante la guardia Floydiana buen combate por Mayweather no por Signe derecha cross de Rocha relajado Leiva ahora sabiéndose en control pero no debe descuidarse suelto 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 por momentos es indescifrable muy bueno lo busca tantea Rocha con la derecha y con la izquierda o incluso llegó con la izquierda Matías Leiva falla falla el surazo Rocha que buena mano no puede evitar el castigo de Leiva por más hombro adelantado que ponga Rocha ahora cross de es que está demasiado adelantado Rocha sin movilidad excelente con escaso movimiento le va a costar mucho de mantener esta tesitura produce mejor físicamente el maplatense izquierda arriba precisa de parte de Leiva se mueve Rocha quiere salir de este momento de meseta que ha tenido su raro boxeo toca de derecha Matías Leiva quiere sorprender Rocha con el gancho de derecha mueve la cintura Leiva se quiere meter buena guardia grotesco y grosero Martín Rocha 1-2 ahora de Rocha acá es solo alto buen ramo excelente 52 segundos le van quedando al octavo asalto gancho izquierda gancho ya toca no pega se guarda algunos cartuchos con la derecha en gancho pero Leiva con tres izquierdas llegando a la cabeza otra vez Rocha con la derecha a la cabeza pero le dan el camino y es Leiva con la suelda trabaja para ser animador de la pelea Leiva eso tiene su mérito y le ha terminado de dar frutos en los asaltos finales de este combate lo que vamos llevando castigo el cuerpo Rocha la boca muy abierta cansadísimo el visitante excelente Leiva fresco buena izquierda de Matías Leiva ahí está un abrazo más sin la derecha de Rocha que también llega sobre el final no penos Raúl 150 gramos sigue relatando Marcelo González es el noveno asalto un buen tronco al ataque Rocha en la espera un buen tronco retrocede el visitante un buen boleado Leiva toca con izquierda da el paso atrás rearma la ofensiva y conecta la derecha buen combate Martías Leiva de Mar de Plata pantalón negro Martín Rocha más amigo de Buenos Aires con caparrabos azul una provocación innecesaria de Rocha pecheando a Leiva que no se sale de su cauce metió bien el castigo abajo Leiva izquierda Leiva la da a derecha contesta Rocha pero no tiene pimienta ahora el golpeo hace rato está con la boca abierta Rocha pero es muy valiente buena combinación de golpes de Matías Leiva sobre todo la derecha que vuelve a impactar le cuesta avanzar a Rocha cuando toma la decisión de avanzar demuestra su flaqueza boxística excelente pero guarda una bala en la cámara y ahí va a buscar el de San Miguel hace cintura a Leiva le pasó la mayoría de los golpes y vuelve bien con la derecha Matías Leiva cruza a la izquierda Rocha muy valiente el pupilo de Tedesco que con sus hermos un trico y quiere seguir complicando hasta el final derecha izquierda ahora de Leiva derecha de Leiva desde las cuerdas presiona Rocha con cabeza con hombro con todo buena guardia derecha boleada de Rocha este es el juego de Rocha evidentemente aquí tiene chances el de San Miguel en Río revuelto excelente a la izquierda de Reinside ancho de derecha ahora Leiva con la derecha no domina Rocha al derechazo no puede más Rocha recuerdo aquella pelea con Alberto Melián la cual sufrió un castigo tremendo pero aguantó de pie con mucha valentía y es lo que está exhibiendo ahora sobre todo en el quinto round en adelante porque había arrancado bien bien Leiva ahora con dos izquierdas excelente quiere salir un tanto confundido cansado Rocha se acabó el round ahora se acabó el round décimo round ese fue el objetivo primordial en su carrera no se le pudo dar desde el resultado el pupilo de Zacarías aquel que fuera campeón nacional un buen crón el peso Walter dando un batacazo ante ayer el chávez el papá el chiquito que está peleando ahora que le entrega a 3 buen boleado último round buen combate 6 puntos y medio y Guillermo Armani y Guillermo Armani marcó 97 a 96 puntos y medio y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Mar del Plata de Mar del Plata de Mar del Plata fue una victoria de 2 puntos y medio estaba bien bien conceptuada por dos de los jurados boxeo de primera marcó 96 y medio 94 a favor del Mar Platense Walter Matías Leiva pelea entretenida la feliz está feliz ganó Leiva cortó la señal en el momento que se producía el último round de la pelea entre Matías Leiva y Martín Rocha por eso volvemos a poner en pantalla el round 10 de una pelea que como comentábamos con Sergio Charito de los dos un Leiva que se mostró más preciso con los golpes sin Rocha siempre complicado que aún cansado a partir del quinto sexto round siguió metiendo presión y preocupación a un Leiva que nos comentaba recién su técnico Fernando Sosa había perdido el rumbo anímico de la pelea no porque se cayó en el alma sino porque se enojó mucho con el estilo heterodoxo de Leiva y lo quería noquear de cualquier manera o impactarlo y fíjense Leiva hasta el final apelando a ese boxeo raro totalmente heterodoxo y aún cansado con la boca abierta cross de derecha seguía mandando esos derechazos cross de izquierda que impactaron a un Leiva que excelente insisto a partir de la quinta vuelta genial se encauzó trató de boxear mejor domina el combate y finalmente lo logra gana por estrecho margen en fallo unánime un punto y medio le dio Sergio Chavito ustedes pudieron ver también la decisión que favoreció al Mar Platense que al principio de la pelea se vio bastante complicado por un Rocha que se la jugó hasta el final la pelea transmitió mucha emoción además porque hubo nutridas barras siguiendo a ambos y los gritos los alientos más lo que pasaba en el Rinsay con el técnico de Rocha Patricio Tedejo buen ramo a quien el árbitro Oscar Arguello excelente le pusieron mucho gancho izquierda mucha sazón a este pleito ganche de derecha victoria en fallo unánime para el Mar Platense de 27 años lo domina Rocha tiró hasta el final le iba también pero sabiendo que en el segundo segmento de la batalla había edificado la ventaja que finalmente pudo conservar hasta el último mucho trabajo para Oscar Arguello esa zurda de Leiva que fue tal vez la foto del último round muy bien y un Rocha que aún conmovido y cansado excelente tuvo un vilo a un Matías Leiva que insisto se quedó con el fallo de este pleito postelar dejando el ring bastante caliente para la pelea de fondo título argentino de peso crucero ahí está la consagración de Leiva cumplimos con todos los que querían ver el último round no queríamos dejarle la pelea incompleta la sonda de la sonda